A pocas horas del fin de la tregua en vigor desde abril en Yemen, las partes implicadas en la guerra llegaron este jueves a un acuerdo para extender otros dos meses, el cese de hostilidades, al aceptar la propuesta planteada por el enviado especial de la ONU para este país, Hans Grunberg. El cese de hostilidades, según explicó Grunberg en un comunicado, entra en vigor cuando expire el actual periodo de tregua, este jueves a las 7 de la tarde de Yemen. Las partes implicadas en el conflicto, particularmente el gobierno reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes, habían estado negociando en los últimos días para extender la tregua, que ha sido calificada por la ONU y otros organismos como exitosa y que ha supuesto un importante alivio para la población tras más de siete años de guerra. Las partes enfrentadas se han acusado en numerosas ocasiones de violar el acuerdo, pero una treintena de ONGs internacionales que hace unos días pidieron a las partes hacer todo lo posible para prolongar el alto al fuego apuntaron entonces que solo durante su primer mes el número de muertos y heridos en el Yemen se redujo en más del 50%, en un conflicto que desde su inicio en 2014 ha producido más de 150.000 víctimas mortales.